Hola, hoy día les voy a hablar acerca de los moretones. ¿Qué son? Es cuando sale sangre de un vaso sanguíneo a los tejidos circundantes. ¿Por qué se produce? Hay varias causas, pero las principales son por golpes o por inyecciones en los tratamientos de medicina estética. ¿Cuánto duran? Duran aproximadamente entre 7 a 15 días. También hay otras características que, por ejemplo, son aleatorios, es decir, a veces quedan y a veces no. También hay personas que son más propensas a desarrollar moretones. Son las personas que tienen una alta fragilidad capilar. Y por último, depende de la zona a inyectar. Por ejemplo, hay zonas, como la zona alrededor de la boca, donde es más frecuente que se produzca. Ahora los dejo invitados a ver cómo se tratan en otra cápsula en Clínica Varia. Clínica Varia.